Le estoy pidiendo a mi Dios De no volver a encontrarte Porque si te encuentro mi alma No se que vaya a pasarme Yo te quise con el alma Eso tú lo sabes bien Por tu amor que me fingiste Otra vez volví a caer Penas, penas y penas Son las que paso por ti Tal vez yo no las merezca Pero Dios dispuso así Música Tengo recuerdos bonitos Que no los voy a olvidar Tus besos y tus caricias Aquí las voy a guardar Música Penas, penas y penas Son las que paso por ti Tal vez yo no las merezca Pero Dios dispuso así Música 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 Música